Además, bueno, por ahí detrás no hace falta que un maquilléis más, seguramente estáis guapísimas, guapísimos y lo único, lo único que queremos es que a nadie le falte de nada porque la música la pone la década prodigiosa. Vamos allá, esperamos que os guste. Mejor era cuando pensabas que me necesitabas, ahora todo pasó. Si me preguntas a dónde voy y si tú quieres saber quién soy, piensa que es fácil de adivinar que yo soy yo. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Si yo tuvieron escoba, si yo tuvieron escoba, si yo tuvieron escoba, si yo tuvieron escoba, cuántas cosas barrería. No, no somos ni Romeo ni Julieta, actores ni un romance sin final. No, no somos ni Romeo ni Julieta, ni estamos en la Italia medieval. No, nosotros no tenemos que enfrentarnos con nadie que se apunta a nuestro amor. Pues, pues todo es diferente en nuestros días y hoy brilla el sol radiante de suendo. Un rayo de sol, oh, 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 me trajo tu amor, oh, 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 un rayo de sol, oh, 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 a mi corazón, oh, 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 llegó y me dio tu querer. Yo sé que tanto y tanto busqué y al fin tendré. La, 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 la. Yo sé que me quieres cantar, la, 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 la. Pero no me dejo atrapar, me gusta hacerme derrogar Te quiero, yo te quiero por eso Yo te quiero, quiero ver que luchas por mi amor Eva María se fue buscando el sol en la playa Con su maleta de piel y su guía de gallas Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su esencial Sin la menor indigente Eva María se fue Get on your knees, baby I pray, pray, pray for your love Get on your knees, baby I pray, pray, pray for your love Black is black I want my baby back It's great, it's great Seems to be well, no way, oh well What can I do? Cos I'm, I'm feeling blue Los chicos con las chicas tienen que estar Las chicas con los chicos han de mentir Estando todos juntos deben cantar Mejor era cuando decías que también me querías Ahora todo pasó Mejor era cuando pensabas que me necesitabas Ahora todo pasó Mejor era cuando decías que también me querías Ahora todo pasó La y. La y, la, la y. La y, la y. Meteor". Colombia Ja contestando siempre supuesto en el perder.